¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del Citadel. En este vídeo te voy a enseñar dónde encontrar la amatista, buenos lugares para poder farmearla. Así que empezamos con el vídeo. Bien, pues la amatista la podemos crear en la forja. Aquí aparece el cristal de amatista y nos pide cuatro piedras preciosas y dos esencias lumínicas. Si va sobrado de piedritas preciosas y esencias, pues las puedes crear aquí. Aunque no te lo recomiendo, si a lo mejor te hace falta una o dos para crear algo, pues la puedes fabricar. Pero lo que viene siendo para tener en cantidades industriales de cristales de amatista, no te lo recomiendo, es mejor ir a farmearlo. Y te voy a enseñar un par de localizaciones donde puedes encontrarlas fácilmente. La primera de ellas sería en esta islita en la parte izquierda del mapa. Se encuentra en esta isla que tengo enfrente. El problema es que aquí hay animales de nivel 30. Como podéis ver, mares cercanos, niveles del 13 al 30. Y si estás empezando, estás en nivel 15, 20, puede que te hagan bastante pupitas. Mira, ahí delante tenemos, por ejemplo, un dragoncito. Que está al nivel 28. Si tenéis un poquito de suerte y no encontráis nada, yo he venido aquí y no me he encontrado este dragón cuando vengo a farmear. Y aquí tenemos la cueva. Está exactamente en norte 070, este 080. Tenemos una cuevita del cual podemos farmear la amatista. A ver si el dragón me deja primero. Luego tenemos otra ubicación en N2,05, este 231, que es la cueva Ameclisma. En esta cuevita, vamos a alejar el mapa. En esta cuevita al fondo del todo tenemos amatista. ¿Cuál es el problema? Que es una cueva y tiene enemigos. Como podéis ver, hay un duende aquí de nivel 19. Tenemos un osito de peluche, nivel 17. También encontraremos algunos cofres, si no me equivoco hay tres. Tenemos uno ahí. Y si venimos, a ver si la encuentro, porque está escondida aquí. Detrás del cofre parece que no hay nada, pero en realidad hay una grietita. En el que hay un par de hadas. Y un guardián del bosque. Tener cuidado, si estáis por estos niveles, pues no habrá problema. Los matáis y listo. Pero si estáis a niveles bajos, esta cueva está bastante escondida. Y podéis farmear la amatista de aquí, tranquilito. Aparte de que hay dos cofres dentro. Vamos a abrirlo a ver si tiene algo bueno. Nada, basura. Otra localización de amatista sería esta cuevita de aquí. Nos encontramos en esta isla. Y está en N67E4,05. Es una zona también de nivel 30. Pero si venimos por el agua con cuidadito y saltando algunos enemigos que haya por aquí. Pues una vez entres al agua, aquí no hay ningún tipo de problema. Ya que no hay dragones ni nada por el estilo. También podemos farmear algunas piedritas de amatista. Y ahora pasamos lo que considero yo el mejor lugar para encontrar la amatista. Es bastante seguro y hay muchísimos. Vale, el último lugar lo tenemos en donde tengo el marcador, en esa islita. Y podemos venir nadando si no tienes escoba. Desde el castillito que está más a la derecha. Venimos nadando todo esto. Tiki, 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 tiki. Si no puedes volar, obviamente. Si puedes volar, pues utiliza la escoba o lo que tengas. Pero digo que es bastante segura porque por el agua no hay enemigos. Ya que este juego no tiene fauna marina. Y por aquí no suele haber casi nada. Como podéis ver, no hay ningún animalejo por aquí que te pueda atacar ni nada. Y tenemos la cuevita aquí. Hay bastante, tenemos por fuera muchísimo. Y dentro de la cueva. Está exactamente en N050E465. Lo vuelvo a poner en el mapa. Está en esta isla, abajo del todo. Esta para mí es la mejor ubicación de amatista. Ya que por el agua no te va a venir nada a atacar. Y hay muchísimos cristales. Pues bien, esto ha sido todo chicos. Espero que te haya servido de ayuda. Déjate un buen like. Y suscríbete si no estás suscrito para que no te pierdas los siguientes vídeos. Que tengo un proceso 7 vídeos más. Entre ellos, cómo tamear, dónde está el mármol, cómo hacer semillas, etc. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.